El hijo de Octagon ya no pudo más y demandó a Televisión Azteca y a Hexatlón, donde participó, porque no le han pagado hasta el momento ni un centavo de lo que le prometieron. El luchador reveló la verdad detrás de su salida del reality show Hexatlón, pues asegura que no le han pagado. En distintos portales de noticias se da la información al respecto. Uno de los episodios más recordados fue cuando al final de la primera temporada, el deportista no apareció en la emisión. Tras meses de su polémica salida, el hijo de Octagon declaró, a través de una entrevista para la saga, que resultó muy lesionado de Hexatlón, a sí mismo, aclaró los rumores sobre su salida de dicho reality. Lo peor de todo, dice, es que a casi un año de su participación en el programa, la televisora no le ha pagado su colaboración. Estuve seis meses dentro del programa, cumplí al 100% en el programa y nunca tuve ninguna publicidad ni nada porque ellos mismos así lo decidieron y no he recibido ni un solo peso. A todos mis compañeros ya les pagaron menos a mí, aseguró. Por otro lado, el hijo de Octagon, explicó que la AAA realizó una demanda a Televisión Azteca para cobrar en nombre del luchador. Porque supuestamente la televisora tiene los derechos su nombre, cosa que no es cierto, según en las propias palabras del peleador. La demanda que el hijo de Octagon interpuso en contra de Televisión Azteca y, Hexatlón, es laboral, y según dijo él, les pide una fuerte cantidad de dinero, porque es injusto que él haya cumplido con su parte del compromiso y ellos no. En esta nota. ¡Gracias!